Buenas tardes amigos bienvenidos un vídeo más de su canal patrini en esta ocasión pues la verdad estamos en otra situación estamos aquí con miren nuestro amigo Twinkie salúdalos hola pues miren como ustedes saben nuestro amigo Twinkie es en toma mucho pero ya había dejado de tomar y pues se dio una situación donde donde lo involucraron unos policías le pegaron y todo entonces este luego lo subieron a la patrulla y empezó a convulsionar la cosa es que la cosa es que lo trajeron bueno la cosa es de que ya está estable lo trajeron la verdad este pues lo trajeron muy mal porque convulsionó pero pues ya hablamos con los doctores ya le van a dar de alta y pues ya está bien así que para los que andaba preguntando donde estaba el amigo Twinkie pues ahí lo tenemos acá y pues este mandale un saludo a tus amigos Twinkie ¿quiénes son? ¿quiénes son? ¿quiénes son? tus seguidores hola soy Twinkie estoy aquí comparte el gacho estoy grabando una película con la doctora ¿te gustan las doctoras? si ¿te gustan las doctoras? la doctora no la doctora no la doctora no la doctora la tienen la violencia con mi te he hecho me llevo al baño en mi baño ¿te van a tus huevos? si de verdad de verdad mis huevitas me da pena salitas en el hospital si 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 en tu ropa la doctora ¿quién te dice si me empelotan? si me empelotan en mi baño ¿no te vayas a terminar pisando también acá a las así como hiciste con las monjitas? que te termines agarrando a las enfermeras acá pues estoy a punto a hacerlo pero ya no estoy seguro de estar en la cárcel en la cárcel del hospital y en el hospital de la cárcel ya ya estás sueño con eso ya ni duermo y salió en el peyote con mi foto si ya madre es famoso entonces yo te la voy a estudiar en la cárcel si yo te me agarró porque bueno voy a pasar este frijol que me encontré ajá o sea bueno pero hay que quitar los frijoles pues pues ya oyeron amigos que le quitaron los frijoles y que este que el otro pero bueno fue un show la cosa es que ahí lo tienen acá veanlo aquí lo tienen ya está listo que dice que le lavan sus huevitos si jaja pero bueno ya está estable nuestro amigo Twinkie ya nos lo debemos de llevar ya le dieron de alta pero si que susto nos pegaste Twinkie nos pegaste de un susto si me hubieran dicho me hubieran matado me hubieran secuestrado claro si no toda la gente todos tus seguidores estaban preocupados Twinkie todos estaban preocupados si y tu aquí morboceando enfermeras pues no morboceando porque me estoy hecho mi caldazo jaja bueno bueno pues ya estás entonces ay Twinkie pa rato ay Twinkie pa rato eso ya vas a dejar de tomar ahora ya no ya no va a ser bueno si fuera ahora vas a una una bolsa de lenteas jajaja jajajaja tan loca mi mamá mía jajaja ¿y qué pasó? cómame una coco y unas galletas ahorita que salgamos ahorita que salgamos de nuevo yo me está a morir de ser la doctora ¿qué más quieres? llegó y me digo una de ellas jajaja para mí me cubre y esto a las ferias pero si aquí tienes la comida mira mira tu comida qué rico pollito arroz verduras para ver toda la esquina para tus perritos para el perro que tengo en la esquina no te gustas conmigo no porque luego me puedo pasar para maullar y 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 bueno amigos hemos llegado al final de este bonito vídeo bonito y un poquito estresante porque pues si nos hace un susto nuestro amigo Twinkie pero pues ya está aquí con nosotros saluda Twinkie hola listo ya ya está listo ya está estable este lo iba a llevar la verdad comprarle su coca a comprarle sus galletas pero pues nos dijo la doctora que no porque tiene un poquito elevada el azúcar y este pero bueno ya tenemos aquí lo que viene diciendo sus medicinas que va a dar que es que tomar las medicinas que hay más y de sabor no porque refrescó ahorita vemos qué onda y pues hemos terminado este nos hubiese que más nos hubiese gustado que salga en un vídeo de de diferente manera no y no en el hospital pero pues ya nos vamos a casita ya nos vamos hasta progreso y pues recuerden no olviden compartir suscribirse activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo soy su amigo patrini y eso hasta la vista baby unas palabras en inglés nos vemos amigos la señora yo me pase acá llévame con las cariñosas Twinkie que estás diciendo Twinkie yo con el cabal aquí voy a ver tanto el doctor que hay pues ahorita lo veremos ahorita lo veremos aquí en periférico podemos pasar a Osiris no le haces pasado pero con las cariñosas está bueno no 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 no